Ok, un suscriptor me etiquetó en este video y dice que su corona número 500, vamos a ver acaso si es muy super insanity o no, así que bueno, de momento comienza haciendo super bien los protips, aquí este salto lo hizo super bien, aquí para el ladito también, acá, uuuh, ok, le salió muy justito, le salió muy justito, está como intentando no tocar el agua, que onda, ahí se saltó eso, se saltó eso, pero bueno, ahí super bien, muy buen control, muy muy exageradamente. buen control, pero se choca, GG, GG, ya no hubo el record, ok, super buena corona, eh, mis 10s.